Y tenemos un regalo para ti gracias a Oink Es un globo personalizado en el cual tu podrás colocarle el texto de tu preferencia Para participar es muy fácil, lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal de YouTube Y dejar un comentario en el video de esta promoción en el canal de YouTube Y automáticamente estarás participando en este concurso Y el mensaje que puedes estar dejando, como ejemplo Hey me gustó esta aventura en Portesuelo Park O simplemente poner Hey Ovi me quiero ganar el globo El ganador se dará a conocer en el próximo video Así que tienes que estar pendiente También te invito a que me sigas en mis redes sociales como Beth Bonilla Para que estés pendiente de nuevos concursos Así que bueno, veamos la siguiente aventura ¿Qué ondas? Este día me he venido a otra actividad completamente diferente En una que a ley me tocó traer un suéter Porque sí, está haciendo bastante frío Y si ustedes se pueden fijar, hay bastante neblina Este día me he venido aquí al Portesuelo Un lugar donde hay bastante aventura Bastante neblina también Así que iremos a dar diferentes recorridos Por algunos lugares que posee este parque turístico A 6 kilómetros de Huayúa Siempre en la Ruta de las Flores Aquí en el departamento de Sonsonate Así que iremos un poco más de esto Tenemos aquí un burrito de madera El cual está cargando una carretita Y tenemos aquí burritos de verdad Los cuales se ven hambrientos Ya me vio como que iremos ¿Qué onda que estás haciendo aquí viejo? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Kayden ¿Y qué tal te ha parecido aquí el Portesuelo? Me gusta, está bien bonito Suscríbanse al canal Activen la campanita de notificaciones Y denle like y compartan el video Chivo Adiós Un recorrido también Hay una caseta de baños en uno de los sectores Y como que te reanima el agua Así que Está bien helada Para bañarse aquí está Rico Dos tipis tienen un aspecto similar a este que está aquí Solo que este es como de muestra Es pequeño Pero vamos a meternos a ver qué tal Bastante pequeño Lo cual creo que no me funcionaría Y me daría un gran frío En la madrugada Porque no tiene ni puerta ni nada Así que Vamos a entrar Sin preocuparte Es como hay que vivir Este tipi es del gran jefe Nube roja De ahí tenemos estos tipis Que son los tradicionales Lo cual les decía que Significa mi casa Entonces Es de los nativos americanos Es de pocas palabras la verdad Así que no nos ha dicho mucho Tienen bastantes sectores En los cuales son ideales Para que te puedas tomar una buena fotografía Puedas disfrutar de un buen paisaje Y puedas pasarla bien Un camioncito vivero En el cual estos Canes Estos perritos Están cargando Un vivero Como ver aquí Que está chico Saludando Sonriendo Sacándonos la lengua Y detrás llevan Un pequeño vivero Con bastantes flores Después de este recorrido Puedes descansar aquí Tranquilo Ve Chulada Así que Voy a seguir descansando un ratito Y Continuamos el recorrido Funciona de maravilla Aquí el portesuelo Es bastante grande Ahorita vamos a otro sector Y de este lado Contamos con el área de restaurantes O cafetería Como que se alteró El que anduviera por ese sector Y aquí tenemos un caballito Pero me dijeron Que antes de continuar Necesitaba comprar mis boletos Aquí Así que Un boleto amigo Hola Siempre me encuentro Un pequeño amiguito En cualquier trip En cualquier recorrido Que ande Y dentro de las actividades Que tiene Portesuelo Park Parte del proceso Para ingresar aquí A la burbuja Es colocarte Estas hinchas Que me dice el que Así como colocarte Una mochila Al tener colocadas Estas hinchas Te agarras De estos sujetadores Para tener mayor estabilidad Así que Vamos a ver Otro tipo de aventura Que es la utilización De algunos trajes Así que Demole Pueden explicar Cómo ponernos El traje dinosaurio Para poder Dar un pequeño recorrido Estos animales que creíamos estaban Se habían extinguido Pero no es así Aquí en Portesuelo Park Pueden venir a hacer esta divertida actividad Otro perrito No, no Le tuvo miedo estuviendo Y te invito a que compartas este video Si no conocías aquí Portesuelo Park En compañía de T-Rex En una aventura más Así que No olviden suscribirse al canal Y busquenos Déjenos un comentario Un me gusta al video Si te pareció Y nos miramos En otra próxima aventura No te olvides De suscribirte al canal Y darle a la campanita Para que te estén cayendo Notificaciones De nuestro video ¡Purr!